¿Cómo empezar esta canción? Si estás aquí en mi imaginación Si entre más trato sacarte menos puedo Creo que es amor lo que siento yo Es tarde y no podía dormir Quiero tenerte next to me Chance you gave me once y la perdí Pero creo que es amor lo que siento hoy Y quiero abrazarte y quiero besarte Solo quiero que estés junto a mí Quiero mirarte y quiero respirarte Dime que también piensas en mí Sé que te mentí Pero el destino es cruel De ti me enamoré Hoy que no quieres saber de mí Pero hoy Te confieso a ti Lo que siento es amor Sé que esto es amor Qué hacer para que creas de nuevo en mí Si entre más trato sacarte menos puedo Pero creo que es amor Creo que es amor Quiero mirarte, quiero besarte Solo quiero que tú estés aquí Quiero mirarte y quiero respirarte Dime que también piensas en mí Sé que te mentí Pero el destino es cruel Pero el destino es cruel De ti me enamoré Hoy que no quieres saber de mí Pero hoy Hoy me confieso a ti Lo que siento es amor Sé que esto es amor Qué hacer para que creas de nuevo en mí Sé que te fallé Pero creo que es amor Amén